Hola hola estamos aquí otra vez ya empezando la parte final del profesor Layton y la villa misteriosa Llegando ya a los puzles Quedamos acá para ver qué es lo que había Creo que hay una moneda Estamos revisando, cuadritos, cuadritos Queda lo que había que buscar Ahí está Ahí era el asunto ¿Qué es lo que encontramos? ¡La llave! Ahora podemos entrar a la torre ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Ya hemos terminado el episodio 7! Ya quedan dos Entonces ahora hay que empezar a salir nueva ¡Ah, pero mira! Un puzle de cuadros Seguimos avanzando Entonces La imagen inferior muestra un estampado Pero falta una sección ¿Cuál necesitaría para completar la imagen? La forma de descubrirlo Es siguiendo el patrón este Siguiendo el patrón de X Si tú ves Todas las X van así Aquí te haría X X, 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 X Entonces La que tienen tres X seguidas Sería A, C y B Luego vemos que deben tener Uno, dos, tres cuadrados seguidos también Así que se descarta el A Así que nos queda C y B Y por último Debe haber un círculo en cada esquina Así que por conclusión Es la B La respuesta correcta Vamos a ver Sí Y tenemos 40 puntos más Y hemos llegado al puzle número 100 Excelente Parece que A ver Yo puse un objeto de más No ¿Cuánto hay? Sí hay 16 No Hay algo aquí que no Tendría que ser Así Bueno Sigamos por mí también Ahora volvemos a la villa Con 100 puzles resueltos No No lo vamos a ir por acá Porque aquí no habíamos entrado Ve Oh, aquí hay un puzle Y tenemos 116 Wow Empezamos Toreo con madera Tiene 9 cuadrados tallados Entre el 1 y 51 El mayor resultado posible La sierra del cuadrado central No sabe Tiene que hacer todo el cuadro mágico Tiene que hacer todo el cuadrado mágico Si no era 57 era 51 Ah, pero es que soy pavo Si llega a estar 51 Bueno, eso pasa a veces en los programas en vivo Ahí está Ahí está Vamos por acá Una moneda Otra moneda Ah, empieza a romper Seguimos avanzando ¿Dónde? 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 ¿Dónde busco? Ahí está Y no hay nada más Ah, no Por aquí ya habría nada más Vámonos Ya estoy en la vía y ahora Al hotel Bueno, vamos al hotel entonces Quiero guardar la partida No A ver si hay más puzzles Puede ser que ya no hay nada No Bueno, entonces vamos a ir a la parte final Ya hasta llegar al final Entonces hacemos la búsqueda de todos los puzzles que faltan Ya deberían ser muchos A ver, a ver Oh Ya veo A ver Todo leito Me llevo Bueno Bueno Vamos a la mansión Más misterios Más misterios Bueno Un puzzle para disfrutar la vida Y seguimos subiendo 93 Ah, lo mismo que la vaca y el pollo 7 pasos Lo podría hacer en los 7 Por descarte no debía me la abeja Ahí Me llevo Esto Vuelvo A la abeja Ahí está Entonces me llevo el lobo Vuelvo Y me llevo la abeja En 7 pasos Excelente El otro era más difícil El primero que veíamos de paquipollito Otro cuerpo Parece que nos quedan 2 Antes de poder Empezar a Buscar Está agitado Yo soy el culpable Y le voy a ir Lo voy a ir Quim Yo voy a ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Video, video, video. Y con final este vídeo, vamos a concluir. Tiene un poco enojado Los bizcochos Los bizcochos Jejejejeje Failed Estaba avanzando rápido porque si no no nos van a alcanzar Cuando se bloqueo No No es correcto Tampoco Bueno, del cartel Y luego seguiremos por la ultima parte Y Chan Chan El enemigo Número 1 Y aquí vamos a terminar entonces Por favor suscríbase y nos vemos después Chau